Muchísimas gracias Nuevas Pelis por emitir el capítulo 4. Según la información que encontré y compartí, en este capítulo llegamos al desenlace de la historia. Realmente me gustó mucho este melodrama, por la trama, el elenco y las buenas actuaciones. Bendiciones y saludos para toda la comunidad amantes del buen cine. Me fascina este actor. No me pierdo ninguna de sus películas. Me refiero al guardaespaldas. Eugenia también debió quedar con alguien después de tantos desengaños con hombres miserables. A mí también me encanta ese actor. El guardaespaldabello me gusta como trabaja. Qué buena la película y subieron todos los capítulos rápido. Excelente, gracias André y la cambio. Aprendió a amar. Qué bonito final. Gracias, saludos y bendiciones para los fans. Muchas gracias, muy buena serie. Ayer vi los tres episodios a espera del 4. Me gusta verlos seguidos. Gracias. Es muy bonita que Bella. Esa historia se aprendió de todo muy bonita peli. Te diré algo. Es una película increíble, con el mejor elenco. Es más que una joya cinematográfica. Es tan buena que sus cuatro capítulos parecería que solo duran un minuto. Este marido de la estirada, como supo que era la heredera. Pero termina así. Esperaba que Eugenia encuentre un amor verdadero. Después de pasar tantas penurias. También me encanta Eugenia. Es más bonita que su hermana. Tanta corrupción e ingenuidad de algunas personas me recuerda a nuestra triste Latam. Ya me parecía el esposo solo quería engañar a Eugenia pobre. Ese tipo es un maldito. Lo supo desde la lectura del testamento cuando está tonta bycairemsicom. Este sábado donoigo mu. El guardaespaldas. No me gusta el papel que hace. No me gusta nada el secretario.